¿Van a penetrar o penetraron a tu peso? Nosotros el domingo teníamos una parrillada, para comenzarles la historia. Ese tipo llegó y dice, dame 20 pesos. Venga, 20 pesos. Y se va. ¿Qué sucede? Según la cámara, a las 5 de la mañana, el tipo llega, es un motor, ahí está el video, llega su motor, disimula y comienza ahí a ver, porque hay gente, entra, entra y agarra y mete un saco, echa 8 gallinas y entra un saco. Cuando el tigre agarra las 8 gallinas, los vecinos lo ven, pero a los vecinos verlo, a los vecinos verlo, él deja un motor abandonado, un motor pony amarillo, que ahí se ve, ahí él está disimulando. Entonces cuando deja su motor, ahí los vecinos lo agarran, yo agarro el motor, voy al destacamento del cerro, voy donde Moya, Moya me dice, ah, pues ve, ponle la querella, el motor hoy yo se le entregué a Moya, porque él lo dejó del lunes, pero él no se conformó con eso. Anoche llegó, según la cámara, a las 12 y 38 de la noche, él entró, agarró su gallina, agarró 10 gallinas y un gallo, va y se la vende a un señor ahí en el mercado, por donde hay una botánica, van a estar la pecadería, pero cuando yo voy, llego por esta es la de allá, mira mi gallo, agarró mi teléfono, grabo y llamé a Moya. Cuando fuimos allá, recuperamos la gallina, Moya me mandó a poner la denuncia, yo le entregué el motor, supuestamente el motor también es robado. No, son manilas que yo tengo para yo, para yo, deja ponedoras, yo tengo, pero del restante me faltan todavía 18 gallinas. ¿Cuántas? 18, porque un gallinero que hay ahí. ¿Cuánto más o menos? No, no, allá el hombre nos devolvió 5 mil pesos para que no actuáramos, porque él dejó la gallina afiada, él la va a cobrar ahorita a las 11 de la mañana. Entonces ahí lo van a... Ahí para él lo vamos a esperar para ver si damos con él, porque el motor figura robado, motor pony amarillo. ¿Quién es la persona, hermano? Él, Moya lo conoce muy bien, le dicen que es pichirro, de ahí del cerro. Moya me estuvo diciendo que en una ocasión se le escapó a Teposado, que él lo conoce, Moya, Moya... Ahí está, mire cómo él está ahí disimulando, miren en la cámara, porque él ve una vecina que va cruzando. ¿A qué hora aproximadamente fue eso ahí en el video? Este ahí en el video me configura ya en la casa, que es a las 6.32 minutos. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Dónde es eso? Eso es en Villa Cerro, ahí. ¿Le hacen falta cuántas gallinas? Todavía faltan 18, porque había un promedio de 50 gallinas ponedoras. ¿En total 50 entonces? No, pero faltan 18, él se llevó, recuperamos 7, todavía están faltando 18. ¿El nombre es suyo? Ramón Carpio. La palabra del señor Ramón Carpio ha conversado con nosotros. Moreno del señor Ramón Carpio. Gracias por ver el video.